Hola, qué tal amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial, este es su reportero Mario Guevara Hace un par de minutos traté de conectarme, pero había problemas de recepción, discúlpeme, pero aquí estoy de nuevo Quiero comentarles la historia de hoy, nuestra crónica de este día en el mundo hispánico Se trata de algo que cualquier madre, cualquier padre de familia haría Por eso hemos titulado este video, alerta padres Cualquiera de nosotros, verdad, saldría y se pondría a trabajar dignamente para traer un dinerito a su casa Y poder de esa manera mantener a sus hijos Pero lastimosamente hay cosas de que a veces nos pueden meter en gravísimos problemas Y este es el caso del que quiero hablarles hoy De una madre hispana que reside en la ciudad de Gainesville, Georgia Esta señora dejó a sus niños pequeños en el hotel, en la habitación del hotel Ya el hecho de que estuviera en un hotel significa, verdad, una alerta Porque se sabe de que muy posiblemente no tenían un lugar digno, estable donde vivir Resulta ser que fueron básicamente 12 horas de trabajo continuo el que tuvo esta señora Y finalmente ya la camarera llegó al cuarto La housekeeping que le dicen, entró y se dio cuenta de que los niños estaban solos Y pues llamaron a la policía Las autoridades se dieron cuenta de que esta señora, verdad, se había ido a trabajar, lo había dejado solos Y los niños estaban sin alimentación, tenían mucha hambre Al final, verdad, esperaron a que ella llegara Los niños pasaron a la custodia del estado y ella la arrestaron Ahora ella está en mano de inmigración Quiero comentarles que casos como estos son muy lamentables Porque lastimosamente le puede pasar a cualquiera Nosotros podríamos salir a ganarnos el pan diario de cada día Y de repente toparnos con una situación difícil como esta Ver a la policía en nuestras casas Bien o mal, tarde o temprano todos nos podemos ver envueltos en una situación así En que nos veamos en esa, tal vez, incertidumbre si dejar a los niños solos o no Bajo la ley de Georgia, ningún niño menor de 10 años puede estar solo en su casa ¿Por qué razón? Porque, simple y sencillamente, existe la posibilidad de un incendio Existe la posibilidad de un terremoto, una inundación Y la criatura difícilmente va a saber reaccionar Así es que para eso es que los padres de familia siempre tienen que estar pendientes O por lo menos dejar supervisión En el caso de esta señora, cuando fue arrestada La pasaron a mano de inmigración Por lo que ahora está en riesgo de ser deportada Imagínense, imaginémonos ¿Cuál práctico hubiera sido mejor dar lugar a que una persona adulta cuide a los niños? Aunque sea pagarle unos centavos O simple y sencillamente llevárselos, buscar un familiar Pero a veces es bien difícil, sobre todo cuando se está solo Pero aquí hay otro punto en que preguntar ¿Acaso la familia solo depende de la mamá? ¿También hay un papá? ¿Dónde está el padre? O sea, realmente una triste realidad es que muchas veces los hombres No cumplen con su responsabilidad paternal Y obligan a la mujer a verse en este tipo de situaciones tan duras De ponerse a trabajar Y dejar a veces los niños ahí ¿Verdad? No es que sean malas madres No es que sean descuidadas o negligentes Sería muy fácil juzgarla Pero en realidad no es así Hay otros factores que hay que tomar en cuenta Diferente, ¿verdad? Si la madre los deja tirados Por irse a parrandear Por irse a buscar marido, etc. Pero en este caso particular No fue así Así es que es muy importante que tomemos en cuenta este tipo de consideración Este tipo de situaciones que le pasó a esta señora A Selene Le puede ocurrir a cualquier otro Y Esta ha sido la crónica de hoy en Mundo Hispánico Pusimos ahí el enlace Con todos los detalles Todos los pormenores Ya la policía de Gainesville Ya le hice una pregunta Le dije yo ¿Dónde están los niños? Hasta este momento no se sabe Lo único que sabemos es Que lo pusieron En custodia del Estado Imagínate Unos niños que posiblemente Si no hay papá ni mamá Posiblemente vayan a ser puestos en adopción Llegar a un hogar sustituto por un error O sea por un Claro está En nuestros países Es muy importante recalcar esto En nuestros países Esto no representa una falta tan grave No es tan serio Pero aquí en Estados Unidos Esto es delicado No podemos dejar a nuestros niños pequeños solos Porque Nos arriesgamos A que un vecino A que lleguen los testigos de Jehová Toquen la puerta A que algo pase Y alguien llame a la policía Y se arma el problema En este caso fue la recamarera del hotel Y pues sabemos ¿Verdad? Hizo lo que tenía que hacer lastimosamente Porque se encuentra dos niños Solo llorando con hambre No hay señales de la mamá Pues si van a llamar a la policía Triste realidad Casos como estos Nos deben de servir de ejemplo a nosotros Cómo actuar Sobre todo si somos inmigrantes Porque el tema de la deportación Lo tenemos encima ¿Verdad? Los que no son ciudadanos Tenemos el tema encima de la deportación Y lastimosamente Tenemos que cuidar Nuestro récord Antes de que vayamos a terminar muy mal Por ahí veo algunos comentarios Muy triste Dice Guillermina Madre soltera Dice princesita Son las consecuencias De no cuidarnos Dice exactamente Muy triste Dice Tú le pusiste el dedo sapo La gente ¿Verdad? No solo en Georgia Dice Así es Cualquiera nos puede pasar Qué educación No sabemos Si tenía que trabajar exactamente Qué tristeza Hay muchos comentarios positivos Y unos que otros ahí ¿Verdad? Nunca faltan los Los comentarios De las mentes pobres Ese vale Libre expresión Bienvenido a la libre expresión Dice ridículo Falta de respeto Ordinario Dice Princesita Te enojada Y si así sucesivamente ¿Verdad? Son las tristes realidades De nuestros casos Les comento esto Porque lastimosamente Todos estamos expuestos A cometer el mismo error Por favor Por favor seamos prudentes Seamos sensatos No dejemos nuestros niños solos Pero ni un momento En el momento En que vamos a Kroger A Walmart A hacer una transacción Esa hora Esas dos horas Nos puede comprometer Nos puede meter en graves problemas ¿Verdad? Y de esto quería hablarles hoy En mi crón Dice José Zapito Que en el pasado Han hecho Durante este tipo De manifestaciones Y en Atlanta No fue la excepción Ayer atacaron Al cuartel de policía Hicieron un montón De desastres Y ahora vamos a estar Por allá en Atlanta Cubriendo esto Vamos a tenerlo informado En transmisiones en vivo Pero para que ustedes Desde la comunidad De su hogar Sepan De que hay un equipo De reporteros En mundo hispánico Pendiente de darle A ustedes noticias E información De primera mano Compartan este video Mi gente Hasta pronto Que Dios me lo bendiga Los aprecio un montón La idea de hacer Estos reportajes Es crear conciencia Alerta padres Compartan este video Su amigo Su reportero Mario Guevara Recuerden Lo yo primero aquí